Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Para Samuel Johnson, descrito como, sin lugar a dudas, el hombre de letras más distinguido de la literatura inglesa, porque no en vano es el segundo autor más citado en lengua inglesa después de Shakespeare, Samuel Johnson decía que el lenguaje es el vestido del pensamiento. Y lo es hasta el punto en que una palabra bien elegida puede economizar no solo cien palabras, sino incluso cien pensamientos. La palabra es el espejo de la acción, pero mal colocada estropea el más bello pensamiento y por eso tiene un importante impacto en nuestra mente y en nuestros corazones. Como dice uno de nuestros invitados, Luis Castellanos, el lenguaje es el recorrido que realizamos hacia el otro y hacia nosotros mismos. Es la herramienta con la que pensamos juntos. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, queremos reivindicar el poder de la palabra, esa poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo. Y para ello, contamos con tres invitados que nos van a acompañar esta mañana. Luis Castellanos es doctor en ética y licenciado en filosofía y letras y es considerado uno de los pioneros y mayores expertos en la investigación sobre el lenguaje positivo y sobre la influencia que éste tiene en el desarrollo cerebral. Muy buenos días, Luis. Bienvenido desde Guetaria. Buenos días. Gracias por invitarme. Es un placer. Y desde Guetaria, desde luego, todavía más placer. Porque encima de la entrevista, al ladito estoy viendo el mar. Oh, eso es un lujazo. Bueno, pues lo escucharemos, tú lo ves a través de tus ojos y nos lo transmites con las palabras. O sea que triplemente afortunados. Luis, ¿es tan importante tomar conciencia de la importancia que tiene el lenguaje que utilizamos a diario a la hora de educar y criar a nuestros hijos? A ver, hay una definición que me gusta mucho de educar y la cojo de Pico Iyer. Pico Iyer es un experto en la quietud y en el silencio y un día le preguntaron qué era eso de la quietud y el silencio y decía que es el arte de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Al hilo de eso, educar, quizás tendríamos que definirlo con esa exactitud que tiene Pico Iyer. Educar sería aprender a enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, ahí entrarían todas las materias que las que estamos hablando, normalmente, que suelen ser las matemáticas, la física, la química, todo lo que tenemos, pero también entraría una nueva materia que es, para enamorarme del mundo y de todo lo que contiene y me tengo que enamorar de mí, tengo que saber cómo es mi mente. Y tengo que, si es posible, educarme en tener una mente en calma y en paz, al hilo de Pico Iyer, para después poderme enamorar del mundo y de todo lo que contiene. Es decir, descubrir el mundo y cuando lo descubro me enamoro de él. Y la forma de descubrirlo son las palabras, porque las palabras dirigen nuestra mirada. Entonces, lo más importante es qué palabras habitan en nosotros que van a dirigir nuestra mirada para enamorarnos del mundo. Es como unos vasos comunicantes que se dan. Es decir, voy a aprender ciertas palabras para mirar el mundo. Si me gusta lo que estoy viendo, igual puedo seguir con estas palabras. Si no me gusta, puedo elegir otras. Esa es la libertad del ser humano. Puedo escoger qué palabras me van a dirigir o van a orientar mi mirada. ¿Hacia dónde? Estupendo, muchísimas gracias. Pues nos lo vas a contar en un momento, porque voy a presentar al segundo invitado. Marcos Cartagena es escritor, conferenciante y experto en la verdadera esencia de un país increíble, Japón. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Hola, Paloma. Buenos días. Muy bien aquí, con ganas de hacer esta entrevista. Marcos, ¿en qué sentido Japón y su filosofía parca en palabras? Hemos de decir, ¿cambió tu vida? Haznos una brevísima, porque luego nos lo vas a contar en detalle. ¿Cómo entró Japón en tu vida? Bueno, pues yo siempre digo que entró por diferentes vías y al final fueron varios puntos que se conectaron y me llevaron hasta allí. A mí Japón siempre me había llamado la atención, como un país enigmático, misterioso, con una cultura diferente. Después el idioma, cuando lo escuché la primera vez que me paré realmente a escucharlo en profundidad, me di cuenta que era un idioma precioso y quise aprenderlo desde el principio. Luego, las artes marciales. Yo soy practicante de karate y el karate tiene una esencia muy fuerte de la cultura japonesa en el mismo arte marcial. De hecho, la palabra karate, do, que es el nombre real del arte marcial, lo transmite porque el do es un símbolo que se pone al final, que significa camino, y es un camino que se recorre para realizarte a nivel personal a través del arte marcial. Y luego, el estudio de las económicas, yo estudié empresariales y decidí que, bueno, si aprendí un idioma de Asia, de un país económicamente fuerte, pues ese podría ser un punto positivo para mí. Todo eso al final me llevó a decir, ¿y si me fuera a Japón a vivir un año? Y esa idea entró en mi cabeza y ya no volví a salir. ¿Qué fuiste? ¿Con una beca del Monbuso, por casualidad? Las estuve mirando, pero para personas que han estudiado económicas como yo hay muy pocas becas. Es todo más para ingenieros, médicos, profesiones así un poquito más especiales en otro sentido. Al final decidí hacerlo todo por mi cuenta porque era una forma de diseñar el viaje como yo quería hacerlo porque al final las becas te dicen cómo tienes que hacerlo, ¿no? Dónde tienes que vivir, en qué ciudad tienes que estudiar, qué universidad tienes que ir, etc. Entonces yo dije, mira, este es mi sueño y lo voy a diseñar como a mí me gusta. Al final eso me costó un buen dinero, pero valió la pena. Pues estupendo, nos lo vas a comentar en un ratito porque vamos a dar paso a la tercera invitada, Mila Panteca, una mujer polifacética que nos invita a explorar el lenguaje del amor. Muy buenos días, Mila, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Amor, desamor, alegría, tristeza, aciertos, fracasos. Palabras que son más que palabras, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que este libro es mi primer libro. Nunca había escrito absolutamente nada y nace de una influencia de personas de mi entorno que me animan a escribirlo. Bueno, pues parte un poco de esa, es que no sé cómo decirlo, de ese empuje de otras personas y uno de ellos fue mi padre desde la infancia. Y trata sobre todo sobre cómo nuestros vacíos, nuestras carencias afectivas y carencias de apego sano en la infancia van generando luego en la edad adulta una serie de adicciones, como adicciones al amor, a un amor tóxico, cómo se van generando apegos tóxicos para llegar a un no amor, a una dependencia emocional. Y bueno, eso tuve que hacer un gran trabajo para investigarlo, de dónde me venían una serie de comportamientos inconscientes tóxicos. Y he hecho ahí un gran trabajo con la adicción, además de mi padre, que es adicto, ha sido adicto al alcohol durante prácticamente toda su vida, hasta hace poco. Todo un ejercicio de valentía, sin duda, pues bienvenida. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida. Cuando se abre la puerta a la comunicación, todo es posible. Así que disfrutemos de esa magia y sin más preámbulos, comenzamos. Pensador y pionero en la investigación del lenguaje positivo y su influencia en el cerebro y la mente, Luis Castellanos nos invita a darnos cuenta de que cada palabra deja una huella en el cerebro. Pero no solo en el cerebro ajeno, ¿verdad? Sino principalmente en el propio. ¿Es correcto? Sí, bueno, claro. Todo empieza por nosotros. El otro día, cuando me están haciendo una entrevista hablando de lo que son las noticias y las noticias que estamos teniendo hoy, si nos estaban dando una información positiva o negativa de la vida que tenemos, pues diría que las primeras noticias que nosotros recibimos son las que recibimos primero en el vientre de nuestra madre y luego cuando salimos del vientre ya nos están dando las primeras noticias. Nosotros estamos dando nuestras primeras noticias a nuestros padres. Nos lloramos, necesitamos comer, nos hablan, nos dicen. El mundo siempre es noticiable, ¿no? Y entonces lo más importante es que se va configurando con esas noticias nuestra historia. Nosotros somos la historia que nos vamos contando con las noticias que vamos eligiendo o que se van configurando en nuestro cerebro sin que la podamos elegir. Eso es quizá una de las cosas más importantes cuando ya entramos con el lenguaje positivo, que es la capacidad de elegir las palabras que van a determinar el rumbo de tu vida o que lo pueden cambiar el rumbo de tu vida. Por lo tanto, claro, lo primero que hacemos es que somos noticiables hacia adentro, por lo tanto, son las noticias que nos damos, y a ver qué sucede con eso es, digamos, en nuestro futuro. ¿Qué hacemos con esas palabras que tenemos, con ese lenguaje que hemos adquirido? Yo hablo siempre lenguaje oral, escrito y gestual, como inicio. Por supuesto. Entonces, claro, ahí es donde realmente nos damos cuenta de que el mundo lo estamos aprendiendo de una manera determinada, pero también a la vez escasa, porque son noticias escasas. Y sensadas, ¿no? Un periódico o una sola radio. Claro. Pues al final estaríamos en la escasez del lenguaje. Entonces, lo importante es la apertura. Y en esa expansión es donde podemos descubrir otros mundos, y ahí es donde entran quizá la mirada desde dentro, pero tener también unas palabras que te guíen en esa mirada. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de las palabras agitadas o el lenguaje positivo. Es curioso que precisamente hagas, aludas a las noticias, porque precisamente no son hoy en día las más esperanzadoras. ¿Crees que ese mensaje negativo, a ver, no quiero llamarlo negativo porque en sí es un juicio, ese, bueno, también pesado es otro juicio, pero esas noticias y esas informaciones que nos llegan más bien, digamos, pesadas, nos están bajoneando tanto como realmente nos quejamos o nos quejamos de boquilla? Bueno, primero hay un principio de queja que ya existe, pero independientemente de esto, durante la gran parada, como lo llaman algunos a todo lo que ha ocurrido con la pandemia, sí que ha habido un tipo de lenguaje y un tipo de palabras que han abundado muchísimo. Yo hice un estudio, empecé a recoger todas esas palabras que se decían desde lo que desde la presidencia se decían en los medios de comunicación, lo que hablábamos entre los amigos, la familia, los Zoom, todas estas cosas. Y al final sí que es verdad y se ha notado que todo lo que más ha presionado al cerebro en el lenguaje, porque en definitiva lo que te hace, ha sido un lenguaje más negativo, más doloroso, lleno más de sufrimiento, que al final el resultado que hemos visto es que ha habido una crisis mental que ha incrementado, pues digamos en España se hizo un 20 o un 30% más todo lo que son las atenciones psicológicas o psiquiátricas, o más, no se sabe cuánto es, pero claro, eso tiene que ver con un lenguaje que ha sido muy tóxico. Y yo creo que es el gran problema de la sociedad. Cuando no sabemos que las palabras pueden dañar o pueden matar en un momento dado, pensamos solamente que son un sistema de comunicación, no son un sistema de comunicación que llegan a nuestro cuerpo y lo habitan de alguna manera. Entonces, claro, ¿cómo quiero yo que me habiten las palabras que me llegan? Si tú tienes tantas palabras, de 100 palabras que se han dicho, pues 90 han sido palabras negativas, o palabras que te han llevado a un conflicto interior, como puede ser no salgas de casa, quédate, sal con mascarilla, todo esto que son palabras muy limitantes, si el cerebro no está preparado para entenderlas, al final te causa un deterioro cognitivo, un deterioro emocional y hasta un deterioro físico, que es lo que ha sucedido muchas veces. Y claro, Antonio Damasio, que es uno de los mayores expertos de emociones del mundo, premio príncipe de Asturias, dice que ante una emoción negativa necesitamos cinco positivas. Imagínate, ahora necesitaríamos durante X años estar dando mensajes positivos, pero no positivos como buenismo, sino palabras que tengan un contenido esperanzador, de esperanza activa a la sociedad, porque lo que han hecho ha sido meternos y aprisionarnos, no solamente nos ha aprisionado el virus, que nos atrapaba los pulmones y nos dejaba sin respirar y bueno, todo lo que ha ocurrido, sino que también el lenguaje ha atrapado y ha encerrado nuestra mente. Y ahora, claro, cómo construimos un nuevo lenguaje y qué responsabilidad es la que tienen nuestros líderes políticos, nuestros líderes empresariales, nuestros líderes de los medios de comunicación, la propia sanidad y la educación, sobre todo la educación. Entonces, claro, habrá que ver todo esto como se empieza a regular y, como digo yo, y cómo se van a aconsejar o se van a dejar aconsejar aquellos responsables sociales que son los que van a diseñar nuestro futuro y el futuro de la humanidad. Entonces, por lo tanto, eso sería muy interesante saber quiénes son quienes asesoran a esas personas para que realmente tengamos en cuenta hacia dónde nos quieren dirigir. Llevamos, concretamente haciendo alusión a lo que estás diciendo, un año y medio utilizando palabras con ese contenido, digamos, vamos a llamarle poco positivo. Por lo tanto, hemos fortalecido el músculo de las palabras negativas. ¿Crees que sería posible a partir de ahora, si nos lo propusiéramos, hablar de cualquier tema, pero de cualquiera, incluso de los temas más preocupantes, utilizando solamente expresiones y palabras positivas y dejando de lado las negativas, ¿es viable esa construcción? Podría ser viable, pero no creo que sea adecuada. Es decir, estaríamos restringiendo también parte de quiénes somos nosotros y cómo somos. Lo importante no es censurar tanto todo un tipo de lenguaje, sino tener la capacidad de elegir, de escoger las palabras. Es decir, y sobre todo, hay algo también que es más importante que todo eso. El daño que uno se puede causar buscando un sistema de perfección en el cerebro, tanto en el lenguaje como en la forma física o en la forma de entender, puede ser tremendo, porque no lo vamos a conseguir. Es decir, y eso no es que pasara, es que tenemos que afectar nuestra propia naturaleza. Claro. Es decir, hasta el último día de nuestra vida todo es vida y nos seguiremos hablando hasta el último día de nuestra vida. Y habrá día que nos salvaremos mejor internamente, y habrá día que nos salvaremos mejor. Y tenemos que tener la posibilidad de perdonarnos, de ser amigables con nosotros mismos, de ser autocompasivos con nosotros mismos para podernos, para ir creciendo. Porque el crecimiento es cuando te amigas contigo. Cuando no te amigas hay mucho conflicto. Entonces, eso de hablarse bien, yo creo que solamente bien. Es decir, hay que coger palabras positivas, aparte que sería una pobreza para el cerebro, porque al final no podemos hacerlo. Hay muchas cosas que necesitamos explicarlas a través de un no. O explicarlas a través de mañana ya veremos, que no es tan político. Mañana te lo dejas. Entonces, claro, hay muchas frases que no puedes darle un giro tal, que parezca que todo va a ser positivo, porque el cerebro ni lo va a aceptar, ni va a ser posible. O sea, y yo creo que perderíamos la riqueza. Es como si de repente la música que quisiéramos escuchar fuera simplemente una, si siempre la misma. Nos perdemos la riqueza del rock, del folk, del jazz, del mienis, de todo lo que queramos. La riqueza del ser humano tiene que estar incluida en su propia posibilidad de cambiar el lenguaje, pero porque lo quiere escoger y lo quiere elegir. Y eso sí que es cuando uno tiene que aprender cuáles son las palabras que guían en su vida. Y hay palabras guía que son las que enriquecen tu viaje. No tienen que ser todas, pero tú quizás elegir pocas. Yo siempre digo sí, silencio y quietud, que son las que a mí me gustan. Pero hay una en japonés que luego se la quiero comentar a Marcos, que me encanta. Igual la conoce él, entonces aquí estoy yo diciendo cualquier cosa, igual él me puede ampliar el conocimiento de esa palabra, porque para mí es fundamental en japonés, me ayudó a entender en castellano el significado. Bueno, pues porque no nos lo adelantas y luego que Marcos nos lo complemente. O directamente Marcos, cuando nos lo plantee Luis, aprovecha y... Aprovechas y te metes conmigo, Marcos. No, no te metes. Es decir... Pero nos enriquecemos, claro. Aquí hay dos cosas fundamentales también que quería decir antes. En el lenguaje coloquial, en el que tenemos con los amigos, con la familia, puede ocurrir cualquier tipo de cosas. Es donde más amables tenemos que ser con nosotros mismos. No estamos controlando el lenguaje. En el lenguaje donde vamos a intervenir, donde vamos a diseñar parte de nuestra estrategia de futuro de vida, que puede ser un lenguaje que tenemos también con nuestra pareja, pero que vamos a tener en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, es donde realmente tenemos que cuidar el lenguaje. Esa es una de las claves. Y tenemos que aprender a seleccionar muy bien las palabras, a elegir cada camino que la palabra sigue. La palabra sigue un camino que es la que va generando en nuestra historia. Y eso lo decía Kahneman, tú que has estudiado economía. Daniel Kahneman es el primer premio Nobel de Economía que era psicólogo, en 2002. Y él decía que, después de todas las investigaciones, que a mí me fascina Kahneman porque me parece uno de los genios del siglo XX y del siglo XXI, él decía que todo lo que más desea es tener una buena historia, una buena historia de vida con un protagonista de todos. Lo importante es que tenemos que tener una buena historia de vida, siendo un protagonista digno. Una buena historia son narraciones, aquello que nos contamos a nosotros y cómo contamos lo que nos ocurre a nosotros a otros y cómo nos escuchan esos otros. Por lo tanto, la historia son narraciones. Podemos estar trabajando en lo que queramos, podemos ser cantantes, podemos ser economistas, podemos ser politólogos, podemos ser empresarios, podemos ser lo que queramos, le da lo mismo. Pero nos vamos a contar, todo ser humano tiene una historia que contar. Todo ser humano, 7.500 millones de personas tienen una historia que contar. Lo importante es que escuchemos esa historia y saber cómo podemos ayudar a que esa historia sea una buena historia de vida. Es donde entra la compasión y la amabilidad. Y donde entra, y ya ahí lo fino, con la palabra del japonés, que la tengo aquí apuntada, no sabía que ibas a estar tú, pero es una palabra que la he nombrado varias veces, que es kotodama. ¿Cotodama conoces la palabra kotodama? ¿Kotodama? Sí. A ver, refrescame el significado. Creo que sí, que sé cuál es, pero... Kotodama es el alma de las palabras. La creencia de que el lenguaje que utilizamos puede cobrar vida. La palabra contiene la energía de su significado y es capaz de influir en nuestra realidad. Es un concepto que está vinculado a la religión sintoísta, al Aikido, que es fundamentalmente como un arte marcial. Como tú has dicho, el karate también es... Yo también practiqué karate, ¿no? Y kotodama me parece una palabra fascinante. Porque nos está diciendo que cada palabra... Después tiene sus rituales. Ya sabes, tú conoces bien Japón. Después tiene los rituales, el sonido de la palabra, asociado al sonido de los tambores. Y bueno, todo lo que es... Es que mi marido es un gran coleccionista del mundo de Japón. Te lo comentaba. Es de los mayores coleccionistas de Europa, del mundo de Japón. Entonces, Kotodama a mí me reveló, es decir, que cada palabra tiene una energía. Y hay un mensaje de la ONU en junio, el 18 de junio del 2019, hablando de cómo crear contranarrativas contra el lenguaje del odio. Porque hay palabras que matan. Es decir, también hay energía positiva y hay energía negativa. Energía que causa beneficio y energía que causa perjuicio. Y además... Y nosotros... Dime, dime. No, no, perdona. Que no solamente se trata de energía. Porque ahí influye... Somos cuerpo, mente y emociones. Y ahí influye todo lo que tiene que ver con la neurociencia asociada al uso de las palabras. Ya es más allá de la energía. Si no es como nuestro propio cerebro las procesa y lo que entiende de ellas. No solamente es del plano tan espiritual, sino que es pura ciencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro, hombre. Yo parto de las investigaciones que nosotros mismos hicimos, que publicamos en Plus One a nivel mundial. O sea, partiendo desde la neurociencia. Y sí que es verdad que es energía porque lo que... Cuando trabajamos con nuestros electroencefalogramas estamos midiendo exactamente... Impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos que suceden en el cerebro y esos impulsos nos están diciendo tanto como estímulos y como respuestas lo que sucede con una palabra en nuestro cerebro. Las palabras positivas te hacen estar más atento, más concentrado y tienes un tiempo de reacción más rápido. Yo trabajo con deportistas de élite y trabajo mucho con campeones. Y el lenguaje negativo lo que te hace es rumiar, ser más lento, ser menos creativo. Eso es el cerebro y a nivel no consciente. Por lo tanto, sí sabemos que el lenguaje positivo influye de una manera determinada y el lenguaje negativo influye de otra. Los dos influyen. Los dos tienen energía. Pero una energía te da vida, como decía una periodista, te regala tiempo y otro te lo quita. Así de sencillo. En los resumiendos palabras digo, te voy a haber conocido antes porque después de la investigación me voy a decir, oye, el lenguaje positivo te regala tiempo de vida, calidad de vida, el lenguaje negativo te hace, como en la rumia, te quita tiempo de vida y tiempo de calidad de vida. Y eso llevado a la educación de nuestros niños y jóvenes tiene un impacto impresionante en su desarrollo cerebral. Tiene un impacto en el desarrollo precisamente por la plasticidad y por la comprensión. Y nosotros damos el mundo educativo ya muy cerrado y muy hecho. Y yo creo que es el gran, y ahí esto lo pongo en gran, el gran problema de la humanidad que estamos teniendo hoy en día es que todavía no sabemos cómo educar. Estamos en el proceso de aprendizaje. Es decir, no sabemos, tenemos que aprender cómo educar. A darnos cuenta qué significa educar. O sea, decía yo, la capacidad de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Es decir, yo tengo experiencias en el segundo libro que aparece educar en el lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas. Sí. Es muy interesante. La anécdota de un chaval, cómo describe después de un año de trabajo con nosotros lo que a él le pasaba. Y sencillamente eran las palabras que se decían mientras se miraba al espejo, ese ángulo interior. Que era un inútil, que no servía para nada, que era un fracasado con las notas que tenía y por su comportamiento. Y lo que decía su padre se lo lanzaba en el espejo. Y lo que decía en el colegio también. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que ya desde muy jovencitos nuestro ángulo interior está codificando de alguna manera también nuestro estilo de comportamiento y nuestro estilo de comprensión de nuestro comportamiento. Y ahí es donde podemos entrar e influir y romper eso. Porque es el peligro de una sola historia que uno se va generando a lo largo de toda la vida. Entonces, claro, cuando entramos con el lenguaje, el chaval este, claro, descubrió que lo que él pensaba, que pensaban los demás de él, no era cierto. Cuando se abre, de repente descubre con las actividades que hacíamos que no era cierto. Y todo el mundo descubrió cosas diferentes. Cada uno de los chavales con los que nosotros trabajamos durante un año en un colegio descubrió cosas diferentes. Hay cosas maravillosas. Para mí fue alucinante la experiencia porque era un colegio multicultural con diferentes etnias, religiones, razas y con todo lo que conlleva eso. Y fue fascinante la respuesta de muchos chavales. Hay algunas anécdotas de uno que era el mayor, no era ni de la religión nuestra, ni de la cultura nuestra, como decimos aquí en España, que es un error decir eso, pero bueno, estaba ahí y llegó de una manera diferente. Y cuando yo era clase, como era el mayor, era un poco bullinero, era el que hacía el bullin y vivía en poner mi ley. Pues este chaval, que con la familia tampoco tenía una buena relación, estaba todo ahí un poquito roto, porque no nos daban permiso para poder nombrar ni poder decir, por eso no lo digo, pero después de un año de trabajo buscó a la tutora que había trabajado con nosotros, a Tania Gorut, que era la que dirigió todo el proyecto con nosotros en el colegio, para encontrar su teléfono, para llamarla por teléfono y para darle las gracias. Para darle las gracias porque había cambiado toda su vida. Se daba mejor con sus padres a través del lenguaje, había decidido estudiar lo que él quería, que era lo que nadie decía que estudiara, porque al final esto de estudiar FP aquí es como un mal visto, él quería porque le gustaba mucho la manualidad y lo quería y al final lo consiguió y que estaba feliz y contento y lo único que quería era transmitirle y la gratitud durante un año. Estaba el último de la fila cuando empezamos las actividades y en el último mes estaba el primero de la fila participando con su cultura, que le pusiéramos un fase, que lea las emociones a tiempo real, cuando le estaban preguntando, son adolescentes, chicas de 14 y 15 años, diciéndole, te he visto como una chica, las está besando, entonces de repente esos colores de rojo pero quería participar, antes sería imposible y es todo un año de trabajo, esto tiene su periodo de tiempo pero de repente uno empieza a ser dueño de su lenguaje, esa autoestima que era la que no tenía de repente la encuentra, encuentra su autoimagen, su autoconcepto como también se dice en psicología, es decir, todo de repente cambia y se mantiene con el tiempo porque también hicimos una tarea y que escribiesen una carta a su futuro, que eso es muy típico. A mí yo de dentro de X años, ¿no? Y ahora han pasado esos tres años que dijimos porque bueno, como eran muy jovencitos creíamos que era cuando ya algunos podían entrar a la universidad, podían estar... Sí. De verdad, además tenemos después como nos han escrito lo que han dicho y que se han dado cuenta de cómo eran antes y cómo son ahora. Es decir, el lenguaje es el mayor motor de cambio es la revolución del siglo XXI no es solamente un sistema de comunicación sino es un sistema de construcción y de diseño de la humanidad. Por lo tanto, si elegimos bien las palabras, elegimos mejor nuestro diseño de humanidad. Cuando hablamos de educar, cuando hablas de educar en tus proyectos haces mención a algo que parece muy interesante que son las listas de comprobación del lenguaje. Explícanos en qué consisten esas listas y cuál es su objetivo. Esto nació de Atul Onguabandi que es un médico norteamericano que en la OMS en la Organización de la Salud ya le dijeron en su tiempo que empezase a organizar ciertas listas de comprobación para saber si en los hospitales de campaña se podría reducir la mortalidad. Porque a veces entras y no saben el grupo de sangre sanguíneo, igual no saben el nombre de la persona, te opinan la pierna que no es, muchas cosas que ocurren. Y eso durante muchísimos años viendo todas las listas de comprobación que existían tanto en los aviones como en la construcción de rascacielos y eso lo quiso adaptar al mundo sanitario. Yo me leí un poco todo su trabajo de las listas de comprobación y decidimos que teníamos que hacer, tienes que tomar conciencia de lenguaje que es el primer paso. Hay cinco pasos para cambiar el lenguaje. El primero es tomar conciencia de lenguaje. Si no tomamos conciencia de lenguaje no podremos cambiar. Por lo tanto, por mucho que creamos que sabemos cómo hablamos, lo que sí nosotros tenemos son muchísimas estadísticas de todas las empresas que hemos trabajado que iba a decir que el 99% no controla su lenguaje nada más que dos, tres, cuatro minutos cuando estamos en directo y hablando. Lo demás no eres consciente. No eres consciente. Entonces decidimos que teníamos que llevar listas de comprobación y como el proyecto que estábamos realizando lo estábamos realizando tanto con las familias, con los padres y las madres, con el profesorado y con todo el alumnado, cada uno iba a hacer su lista de comprobación. Una lista de comprobación es simplemente eso, qué voy a comprobar o qué voy a verificar qué he hecho o no he hecho del lenguaje. Si he dicho buenos días, si he sonreído hace buenos días, si he dicho te quiero y las listas de comprobación cada uno la elaboraba, cada grupo lo elaboraba con sus pequeños grupos, los alumnos entre ellos, los profesores entre ellos y los profesores entre ellos. Fue divertidísimo, divertidísimo porque una lista de comprobación no tiene que durar más de 90 segundos a 120 segundos, tienen que ser rápidas. Esto es como cuando entras al quirófano, se hace así y se puede pasar antes para que te acuerdes de lo que tienes que decir o después si lo has hecho. Entonces, elaboramos una lista de comprobación cada uno, hicimos una pequeña aplicación eventual para... Recogida. Para que se vayan en la mano, luego había que buscar la financiación y eso ya era otra cosa, pero bueno, la hicimos y fue un éxito porque se dan cuenta que muchas veces pensaban que habían dicho las cosas pero no las habían dicho. O sea, en nuestra mente ocurren cosas que damos que ha sido real pero luego después en la realidad, ¿no? No han salido ni por la boca, ¿verdad? Claro, y luego cambiar, es decir, porque muchas veces se preguntan ¿qué tal te ha ido en el colegio? ¿Qué te ha pasado con tal profesor? Y a veces hay que cambiar y entonces ya también ahí empezaban a mejorar sus propias listas de comprobación porque empezaban a entender como ese alumno que entendió lo que editaban sus padres porque muchas veces te dicen Luis, ven y no voy Luis, ven y no voy Luis, ven y no voy y de repente les dije yo ¿y si vas? En esta comprobación y cuando iban dicen anda, pues ha cambiado todo, más amables, más atentos, no sé qué, claro, ya no están desesperados y dicen ha cambiado todo y pues prueba entonces, claro, hay listas de comprobación de qué hago y no hago, hay listas de comprobación de palabras que digo y que no digo, son cosas muy interesantes que cada uno fueron elaborando. Entonces, una lista de comprobaciones voy a bajar el detalle de mi vida y voy a saber qué hago desde que me levanto hasta que me apuesto y voy a poner en una lista de comprobación pero a primera de la mañana me voy a poner otra porque son 90 segundos o ponerme otra a mediodía y otra cuando me voy a acostar y de repente puedo tener como cierto principio de realidad de quién soy yo ante las personas y qué es lo que me interesa mirar y ver ante esas personas y entonces la puedo mejorar porque si te digo buenos días pero buenos días igual te digo oye, ¿qué tal has dormido? Ya, buenos días o te doy un abrazo o te doy un beso cada uno irá poniendo lo que quiera. Para terminar, Luis, ¿qué pautas recomendarías para asentar las bases de un buen lenguaje positivo? Hay cinco pasos y voy a comentaros. Primero, yo creo que hay que definir muy bien qué es una palabra y yo creo que eso es muchas veces nos quedamos indefinidos qué es una palabra porque es tan importante que controlemos nuestras palabras orales, escritas y gestuales. Gestual es una palabra. Si yo le doy a alguien así y le estoy diciendo que le desprecio. Claro, igual tampoco le estoy acogiendo todo lo que le tengo que acoger. La palabra es o las palabras son fascinantes aventuras de pequeño tamaño. Fascinantes aventuras de pequeño tamaño. Si yo cojo y doy un beso a mi pareja es una fascinante aventura cuando digo te voy a besar. Si yo abrazo a un niño y a mi hijo es una fascinante aventura de pequeño tamaño cuando lo estoy abrazando. Si le acaricio es una fascinante aventura de pequeño tamaño cuando lo estoy acariciando. Cualquier palabra que yo diga es una aventura fascinante. Por eso las palabras son tan importantes amor, querer, pasión, amabilidad, sabiduría. Todas esas palabras son aventuras de pequeño tamaño fascinantes que nos pueden meter en un mundo increíble. ¿Para bien o para mal? O para mal. Y ahí es donde empezamos a trabajar el lenguaje positivo. Es decir, tiene que ser para bien, lógicamente. Evidentemente. Pues resúmenos esos cinco pasos que nos habías dicho que eran así súper breves para... Bien. El primero ya lo hemos mencionado antes es tomar conciencia de tu lenguaje. No puedes cambiar si no sabes cómo hablas y no te creas que sabes cómo hablas. Por tanto, no te fíes de lo que tu cerebro te está proponiendo. Ese es el consejo que me pidió mi hijo hace ya dos o tres años y mi hijo tiene 39 años. Y entonces le dije ese. No te fíes de lo que tu cerebro te propone. ¿Cómo no me voy a fiar? Es que llevas toda la vida. Bueno, pues no te fíes. Si quieres sobre todo construirte de alguna manera un poquito diferente a quien eres. Porque tenemos el peligro de construir una historia y además siempre bajo el mismo lenguaje. Es como una esfera lingüística a la cual nos hemos sumergido nosotros y somos una sola historia ahí dentro. Hay que abrirse. Por lo tanto, toma conciencia del lenguaje. El segundo es que has tomado conciencia del lenguaje. Bueno, tiene unas cuantas herramientas de conciencia del lenguaje pero como no vamos a entrar... El segundo sería una esfera conciencia del lenguaje empieza a regular, a escoger o a seleccionar aquellas palabras que son interesantes. Primero, no tenerlas en cuenta o no tenerlas en tu vocabulario y ponerlas por otras. Te vas al diccionario, esto con los chavales sin iónimos y antónimos y bueno, puedes empezar a utilizar otro lenguaje. El diccionario es muy rico. No está para censurarnos sino está para elegir. Y aquí, en este segundo elemento, es qué palabras quiero elegir. Eso está construyendo tu identidad y tu estilo de vida y tu estilo lingüístico en esa vida. Por tanto, ya empiezas a tener un cierto dominio con esa pequeña dosis de regular tu lenguaje todos los días. Empieza con poquito, no seas ambicioso. O sea, no te va a cambiar, esto dura toda la vida hasta que te mueras. Lo digo a todo el mundo, desde que naces hasta que mueres, nadie nace por ti, nadie vive por ti y nadie muere por ti. Y tu lenguaje te configura. La creación de tu historia va contigo. El tercer paso, una vez que has tomado conciencia del lenguaje, regular el lenguaje, es la autonomía del lenguaje. Nosotros lo llamamos la libertad del lenguaje, que es la capacidad de que no me dañe yo con mi propio lenguaje y que otros no me dañen con su lenguaje y yo no dañe con mi lenguaje a otros. Es la capacidad de ser libre para decidir, de alguna manera, que si el que me está hablando, pues igual no me está diciendo algo amable, atento, con sus frases kinder o con su comportamiento o esos sincericidas que existen, como decía la Rojas Marcas, es decir, sincericidas. Yo que tú eres mi amigo te voy a decir, pues mira, yo tengo prohibido por receta médica a los sincericidas. No quiero sincericidas con sus palabrecillos, ¿no? Que van a matarme con sus palabras. Entonces no quiero. Entonces es la autonomía de ese lenguaje, esa libertad para poder saber que ya que he elegido un tipo de palabras que está configurando mi estilo de vida, que está configurando mi identidad, quiero saber por mí mismo qué puedo hacer y qué puedo construir. No que me lo diga otro por su lenguaje o que me lo esté dando yo a mí, ordenes a mí. Esas frases que no puedes, no vas a conseguir, es difícil, es imposible, tú no estás preparado para esto, tantas frases que te estás diciendo. Una vez que tienes ese elemento que es un arma, es algo que está trabajando tu lenguaje interior, principalmente en estas partes, empieza la construcción de un lenguaje exterior. Ese lenguaje exterior tiene que ver con las habilidades. Es decir, cuando yo ya manejo ese lenguaje ya puedo decir, bueno, voy a ir a hablar con mi compañero, con mi compañera, con mis hijos, a mi trabajo, mi entorno. Entonces, hago que esas habilidades sean prácticas y útiles y sirvan a ese entorno en el cual yo estoy viviendo. Y eso es muy importante. Porque claro, yo al final salgo de mí mismo y tengo que volcarme hacia los demás para abrirme y para generar lo que siempre decimos porque hemos un mundo mejor, un mundo más habitable. Y el quinto punto, aquí hablamos de competencias, cogemos, porque esto es un estilo muy de inteligencia emocional también, pero interesante, yo he cogido también esa palabra porque fue interesante para que sepamos, las competencias a nivel global, es decir, a nivel universal. Es decir, cuando te das cuenta que 7.500 millones de personas son iguales que tú y necesitan ese respeto, ¿qué voy a hacer yo cuando yo estoy hablando pues a 7.500 millones de personas? No las veo, no las conozco, pero puedo ser compasivo, amable, atento con todo lo que está ocurriendo alrededor, no simplemente empático y aquí es la diferencia más importante que yo introduco entre la empatía y la compasión, que es la introducción de la delama que yo lo aprendí de él. Él dice que la empatía es la capacidad de sentir lo que no es posible, la compasión es tener las herramientas para actuar en lo que está sucediendo a la otra persona, para aliviar su sufrimiento y para que le gestionemos y le ayudemos a encontrar la felicidad. Por lo tanto, la compasión forma parte esencial de ese quinto elemento que es las competencias, lo que podemos llamar amor. Entonces, las competencias es la universalidad, el amor hacia el otro, que no lo conoces y no lo ves, el amor hacia todo ser vivo que tampoco conoces y no lo ves, el amor por la tierra en la que tú estás viviendo o el mundo en la que tú estás habitando. Entonces, te comprometes igual a limpiar más tu acera, a limpiar más tu casa, fíjate, a cosas muy complejas cotidianas. Eso es, esos son los cinco pasos. Luis Castellanos, nos quedamos con una definición preciosa de palabras, fascinantes aventuras de pequeño tamaño. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a ti. Marcos Cartagena es, como hemos dicho, un experto en cultura japonesa, pero quizás sería más adecuado considerarle un descubridor de otras miradas. Es el autor de la obra Sistema Hanasaki en el cual nos plantea nueve pilares para una vida con sentido. Marcos, ¿cuáles serían esos nueve pilares? Bueno, Paloma, pues esos nueve pilares representan lo que para mí son nueve áreas muy importantes en la vida de las personas y empezaríamos por el primero que es el Kaizen, es la mentalidad de tratar de hacer las cosas siempre mejor la próxima vez de lo que ya lo estamos haciendo, incluso lo que ya lo estás haciendo bien y de convertirte mañana en la mejor persona de lo que ya eres hoy. Es la mentalidad de la evolución constante. El siguiente es Paz Interior, es un pilar relacionado con aprender a tener más calma en estos tiempos en los que la calma es bien escaso. Es escasísimo, cierto. el tercero es minimalismo para aprender a centrarte en lo que de verdad es importante y eliminar de tu vida lo superfluo. El cuarto es salud para construir un cuerpo fuerte y robusto. El quinto es relaciones para construir un círculo fuerte que esté a tu lado y te apoye para salir hacia adelante y no para hundirte hacia abajo. Luego tenemos también el pilar de principios que es intentar encontrar en esos principios universales una luz que te ilumine en el camino. El pilar de actitud que es adoptar las actitudes necesarias para poder llegar a cumplir tus sueños no hacer realidad aquello que tú quieres en la vida. Y el pilar Ikigai que es una palabra japonesa de estas que no tiene traducción que significa Ikigai es vida Gai es efecto resultado o valer la pena es eso que hace que tu vida valga la pena aunque tu vida tenga sentido es un propósito vital que tú te autoencomiendas a ti mismo como una misión a cumplir y llevas a cabo en vida. Con lo cual ahí con esos nueve pilares efectivamente se sustenta nuestra vida y nuestro desarrollo como persona. Por supuesto has estado viviendo muchísimos años en Japón dominas el idioma japonés con Luis hemos estado hablando de palabras de la riqueza de las palabras y a mí lo que me llama la atención del japonés es precisamente el uso de sus silencios no sé si estarás de acuerdo conmigo quizá uno de los puntos en los que más se diferencia la cultura japonesa de la latina en general y de la española es que nosotros tendemos a llenar los espacios los silencios los tendemos a llenar de palabras cuando el japonés precisamente lo mima y lo cuida cuál es tu experiencia con las palabras porque además tienen una riqueza y una belleza impresionante desde el momento que cada vocablo está compuesto por distintos kanjis o distintos ideogramas que tienen en sí su propio alma como nos comentaba Luis hace un momento ¿qué experiencia es la tuya con los silencios y las palabras en japonés? Sí el japonés es un idioma que la verdad en cuanto al tema de las palabras es fascinante porque como las puedes construir a su antojo uniendo símbolos que significan conceptos y juntándolos pueden crear conceptos más complejos incluso cosas que para en el español necesitaríamos una frase para poder describir como por ejemplo la palabra que ha usado Luis de Koto Dama en realidad Koto viene de Kotova que es palabra Dama viene de Tamash que es alma es el alma de la palabra y transmite un poco eso que de que las palabras llevan algo en su interior mucho más potente que el simple significado sino lo que luego dejan el pozo que dejan y que pueden transformar la realidad pues así como muchas otras como Ikigai y luego también es como los japoneses aprecian como tú dices la ausencia de las palabras incluso lo que tú puedes transmitir sin tener que decir nada de hecho hoy justo estaba escribiendo sobre una palabra que viene a cuento que es Ishin Denshin es una palabra que viene del budismo Zen y significa Ishin sería como con el corazón a través del corazón Denshin comunicar al corazón es con el corazón comunicas al corazón sin necesidad de tener que decir ni una sola palabra es eso que transmites sin la necesidad de tener que articular ninguna voz con tu boca y hay veces que esa comunicación incluso existe ¿no? no tienes que tener que decir algo para poder transmitir incluso un sentimiento complejo que tienes y que la otra persona comprende en el mismo momento en ese mismo instante con tu simple presencia ¿no? con tu simple la simple presencia quizás una mirada quizás un algo un contexto y es que los japoneses su idioma está compuesto incluso para decir poco con mucho el propio idioma tiene una estructura en la que facilita que se diga mucha información con pocas palabras el haiku por ejemplo es una prueba de ello es un tipo de poesía quizás la más corta que existe en el que con solo una frase puedes transmitir un sentimiento muy profundo de hecho el museo de haiku en Sumidaku es una auténtica maravilla porque solamente con una frase además acompañada por pinturas y por grabados es toda una biblioteca en cada una de las frases hablábamos de silencio pero además nos encontramos y uno de los pilares que hablabas en tu obra Sistema Hanasaki es el minimalismo me gustó mucho una idea que lanzas en tu libro que decías mi cuerpo mi cuarto no estaba vacío sino que estaba lleno de espacio sí es curiosa esa mirada ¿no? sí es una forma diferente de ver de ver que a veces queremos llenar el vacío con cosas metemos cosas ya no solo cosas sino también personas palabras y de todo porque no podemos estar solos con nosotros mismos no podemos estar solos con ese vacío que en realidad no está vacío está lleno lleno de ese espacio para que puedan llegar nuevas cosas entonces yo cuando entré en Japón una de las ventajas que tuvo diseñar el viaje a mi manera fue que incluso pude elegir el tipo de alojamiento donde yo quería residir yo quería un un alojamiento tipo tradicional japonés con suelo de tatami con esas puertas correderas que todos hemos visto en las películas niponas y así fue pero claro cuando entré en esa habitación totalmente vacía o sea tenía una pequeña mesa en el centro lo primero que experimenté fue ostras aquí falta mucho aquí voy a tener que ir a comprar algo para llenarla porque es que me sentía incómodo incluso con el vacío pero después con el tiempo te ibas dando cuenta de que pues eso de que ese vacío cumplía su función de que incluso no hace falta llenar con cosas algo que ya de por sí está lleno de ese espacio que te permite estar más en calma más tranquilo que permite incluso que la energía fluya sin atascarse no es ese típico cuarto abarrotado que solo de entrar y de mirarlo ya te consume angustia verdad sí con Luis Castellanos hablábamos del equilibrio que nos proporcionan las palabras para ti para Marcos Cartagena ¿cuál es el equilibrio en la vida de una persona? ¿el equilibrio en la vida de una persona? ¿a qué te refieres exactamente con eso? tu obra Sistema Hanasaki se apoya o sea plantea que la vida está apoyada o el desarrollo de nuestra vida o el disfrute de nuestra vida está apoyada en esos nueve en esos nueve puntos de todos esos nueve puntos que son las nueve patas imprescindibles en una mesa no de cuál podemos prescindir porque eso sería una barbaridad sino que en cuál particularmente para ti está centrado todo tu equilibrio estamos hablando ahora mismo de Marcos Cartagena el equilibrio entre todos esos nueve patas cuál es el que más te reconforta por así decirlo bueno yo diría que los nueve son igual de importantes y los nueve se retroalimentan los unos a los otros pero si tuviera que destacar uno necesario imprescindible de los nueve diría el primero Kaizen porque es justo la mentalidad de la mejora constante la voluntad de evolucionar de forma permanente la que te acerca a los otros ocho porque sin eso los otros ocho se quedan vacíos se quedan sin sin soporte pero si tú tienes esa voluntad Kaizen de estar mirando siempre la mejora al final acabas entrando en los demás en el pilar naturaleza en el pilar salud en el pilar principios porque aspiras a convertirte en una persona mejor desde esa aspiración hay otro concepto japonés que es el de Shokunin que describe el arte de buscar la perfección en la práctica continua la práctica continua en esa búsqueda incesante de perfección podría convertirse en un lastre o siempre va a ser una ventaja depende desde qué lado de ti la ejecutes si tú lo haces desde el lado del inconformismo desde la búsqueda de alcanzar algo mejor para poder sentir satisfacción para poder sentirte bien entonces siempre será un lastre porque eso nunca va a llegar siempre estarás persiguiendo algo que se aleja y que cuando te acercas se vuelve a alejar más porque siempre hay algo que seguir mejorando pero si lo haces desde el lado de decir bueno yo estoy contento con lo que tengo y con lo que soy y estoy satisfecho en este punto de mi vida pero aspiro a algo mejor porque tengo más grandeza que expresar entonces desde ahí siempre será algo que te beneficie porque tú ya no buscas una mejoría para sentirte mejor sino que buscas una mejoría simplemente para expresar la grandeza que llevas dentro y esa grandeza que todos llevamos dentro unido a la disciplina férrea que por lo menos es el concepto que nosotros tenemos de los japoneses podríamos decir que es la base de la prosperidad y del progreso de Japón o es mucho más espiritual ancestral que en realidad limitarnos a esa disciplina a esa excelente organización que tiene todo va algo más allá bueno sin duda es un compendio de muchas cosas pero me atrevería a decir que la mentalidad que hay en Japón que es además una forma de actuar que se utiliza en las empresas que se utiliza en las artes marciales yo recuerdo cuando llegué a Japón y el capitán del club de karate donde empecé a entrenar me dijo tienes que llevar tu libreta a Kaizen y no tenía ni idea de Kaike o sea no había que esa palabra y hay muchas variables pero sí sin duda el hecho de que sean personas que buscan la mejoría constante les ha ayudado mucho en todo ese proceso de evolución como país que han tenido Marcos Cartagena me gustaría cerrar tu intervención con esa palabra que hoy nos has descubierto que es y sin densin que nos recuerdas el significado sí y sin densin es a través del corazón comunicar al corazón y yo te agradezco de corazón que hayas decidido comunicar con nosotros en esta mañana muchas gracias Mila Manteca llega para terminar el programa cargada de una declaración de intenciones quiero amar que es el nombre de su primera obra en la carta de bienvenida nos encontramos una reflexión que dice lo siguiente es bueno detenerse para ver si lo que quieres para tu vida corresponde a lo que estás haciendo con ella mira cuál es el momento más adecuado para parar y hacer esa revisión hay algún momento en el trayecto que es el momento ideal o realmente es algo que tendríamos que estar haciendo permanentemente esa revisión de lo que estábamos hablando también con Luis que es el poder de las palabras y el uso que hacemos de ella el ikiga toda la filosofía japonesa que nos ha planteado Marcos nos podemos beneficiar de ello y cuándo parar pues sí yo creo que como dice Luis que todo son palabras y yo creo que que sobre todo cuando nos decimos esas palabras de no tengo tiempo sobre todo no tengo tiempo para parar o personas que se dicen pues no puedo más la vida todo me va mal o o voy tirando ¿no? entonces al final te estás diciendo mensajes a ti mismo y al exterior que te están dando una señal de que realmente es el momento de parar al final la frustración que tenemos un poco y bueno yo creo que para mí ese momento de parar ha venido a través de relaciones sobre todo de parejas a través del dolor o sea yo he tenido que tocar fondo para parar entonces lo ideal es que no tengamos que llegar hasta ese punto para hacerlo escucharlos más antes sí en tu hora nos hablas de momentos que han marcado tu vida hasta el punto de llegar a preguntarte que estoy haciendo mal que hay mal de mí que me atrevo a cambiar o que no quiero cambiar de nuevo volvemos al poder de las palabras como hemos iniciado con Luis Castellanos ¿cuáles son los mensajes que cuando arrastramos una herida una herida que quizá no solamente ha llegado a nosotros cuando éramos niños sino que probablemente la estemos arrastrando generación tras generación ¿cuál es el mensaje que normalmente se repite dentro de nuestro cerebro? ¿no valgo? ¿en nuestro cerebro dices? sí en nuestro corazón casi podría decir yo diría que bueno que son los resultados que vas teniendo en la vida al final muchas veces no somos conscientes de por qué nos están pasando las cosas y si observamos resultados y nos van saliendo las cosas mal vamos atrayendo determinados tipos de relaciones tóxicos o enfermizos también tenemos una mala relación con nuestros padres estamos en conflicto permanente o de vez en cuando o no nos hablamos con determinados amigos todo eso son resultados y tenemos que hacerles frente ¿sabes? entonces pues ahí es ahí es el momento de empezar enlazando de nuevo la belleza de las palabras con la belleza de las palabras concretamente japonesas existe otro término que seguro que Marcos conoce bueno y Luis por supuesto Kintsugi o la belleza de las cicatrices que es una técnica japonesa para arreglar las fracturas de la cerámica y en vez de simplemente pegarlas aprovechan a pegarlas con un barniz de resina espolvareado con polvo de oro de plata de platino que queda evidente que aquella vasija ha estado rota y ha sido reparada Mila ¿cuál es la herida del amor que más cuesta cicatrizar? tenemos diferentes heridas como el abandono la humillación para mí mi herida ha sido precisamente el abandono y es una herida que cuesta que cuesta superar porque te estás refugiando siempre fuera buscando buscando y con ese miedo al abandono pero yo creo que cada uno habrá experimentado la suya propia muchas personas la tendrán y no son conscientes de ella yo lo que animo en el libro es a que cada uno investigue sobre su propia vida y vaya incluso para atrás para ver su infancia le animo muchísimo a la terapia le animo mucho a leer hacer terapia y a descubrirse a lo mismo para salir de sus patrones inconscientes y conseguir una vida plena Hablando de eso de diálogos internos ¿estás de acuerdo? Hay una frase que a mí particularmente me sorprendió la primera vez que la escuché y me ha hecho reflexionar bastante que es cada vez que digo sí a alguien quizá me estoy diciendo no a mí ¿eso es algo que crees que está ocurriendo en el mundo hoy en día? En cierta manera sí nos dejamos influenciar mucho por el entorno y no nos escuchamos a nosotros y creo que cuando empiezas este viaje de autorealización o este viaje de autoconocimiento este viaje de viaje como decía Marcos de ser mejor cada día empiezas a escucharte más a ti tienes que buscar herramientas estar muy atento a las señales de lo que te va pasando y libros y conferencias ir conectándote cada vez más contigo mismo buscar esos momentos de silencio para no dejarte llevar tanto por la sociedad por lo que nos imponen por lo que todo el mundo dice y ser más ser más uno mismo más auténtico Quiero amar un libro de positivismo puro y análisis interior que sin duda hará las delicias de todos los lectores muchísimas gracias Mila Manteca por traérnoslo esta mañana Muchas gracias Sophie Paloma El lenguaje positivo tal y como nos sugiere hoy Luis Castellanos es una forma de mirar el mundo es la capacidad de ver el lado favorable de las cosas para crear una buena historia personal y no olvidemos que la suma de historias personales se convierten en la historia de nuestra civilización hoy en Crecer con Paloma Hornos hemos descubierto el tremendo poder de las palabras independientemente del idioma castellano con su riqueza japonés con sus silencios o el propio idioma universal del amor Gracias Luis Castellanos Marcos Cartagena y Mila Manteca por acompañarnos esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana a la vista de todo lo que hemos descubierto hoy la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es el lenguaje del futuro? porque si empleamos las mismas palabras repetiremos lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!